El mundo ha cambiado, Hanmato Nenen, lo siento en el agua, Hanmato Nehae, lo siento en la tierra, a Hanostonef Willith, lo vuelo en el aire. Mucho de lo que era se ha perdido, pues nadie sigue vivo que lo recuerde. Hola que tal mi gente bonita de Latinoamérica, pues bien, después de este pequeño intro en español latino, les traigo lo que vendría siendo esta nueva reseña acerca del doblaje de este videojuego Lego, el señor de los anillos, que bueno, cuenta con una localización en español latino, este juego salió en el 2012, está publicado por Warner Bros Games, se hizo en el estudio SDI Media de México, y también este, bueno, pues el director de este título es, como en el anterior, este, nada más ni nada menos que Héctor Emanuel Gómez Gil, como en el video anterior lo comentaba, es un gran director de doblaje, que ahorita recientemente hizo también el Caballeros de Zodíaco, y este, en un futuro les traeré ese doblaje como está, bueno, vamos a comentarles los tipos de actores que, bueno, las personas que están trabajando en este videojuego, es Héctor Emanuel Gómez Gil como Frodo, Sergio Gutiérrez como Aragorn, igual así que en la película, igual Irwin Dayan como Sam, Legolas como Espepe Toño Macía, y este, este, bueno, Blas García como Saruman, Gandalf Octavio Rojas, y bueno, me puedo seguir, pues el más conocido Gollum, que es también por Ricardo Tejedo, y como les comentaba, son las voces originales de las películas, de la trilogía, este, están totalmente en español latino, vamos, les voy a poner una muestra, espero les guste, ya sabes, dale like, suscríbete, y bueno, aquí les pongo una pequeña, un pequeño intro, espero les guste, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! Y nueve, nueve anillos fueron regalados a la raza de los hombres, quienes por encima de todo, desean el poder, pues en ellos recibían el poder y la voluntad para gobernar cada raza, pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo fue hecho. En la tierra de Mordor, en los Fuegos del Monte del Destino, el Señor Obscuro Sauron forjó en secreto un anillo maestro, que controle a todos los demás, un anillo para gobernarlos a todos. Pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de hombres y elfos fue a la guerra contra Mordor, y en las cuestas del Monte del Destino, pelearon por la libertad de la tierra. ¡Sácalo a él! ¡Sácalo a él! ¡Sácalo a él! Bien, mi gente bonita, pues ese fue lo que vendría siendo el pequeño demo, este, 100% recomendable, como les comento, está en español latino, espero lo puedan disfrutar, este, y totalmente en español latino, está basada, pues en las tres películas, pues nada más, les quería comentar esta mini reseña del doblaje, que está espectacular, porque, pues, poder escucharlo como en las películas, ¡Wow! Es algo impresionante. Ya sabes, mi gente bonita, espero te guste, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos para que sepan de este tipo de contenidos. ¡Nos vemos hasta la próxima!